Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 29 de noviembre. Como todos los viernes, es el día en que recordamos la pasión y muerte del Señor. Viernes penitencial. Muchas personas me preguntan y me dicen, pues usted está confundido. Solo son viernes penitenciales los viernes de cuaresma. A ver, en el sentido en el que a veces limitamos la penitencia a eso que llamamos también la abstinencia de carne, las cosas propias de la cuaresma, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero todos los viernes del año, todos los viernes, sea el día que sea, es el recuerdo de la pasión y muerte del Señor. De la misma manera que los jueves es el recuerdo de la institución de la Eucaristía. Y de la misma manera que otro día lo dedicamos a un santo o a la Virgen el sábado, ¿no? Y el domingo es el día de la resurrección, el día del Señor. Bueno, pues el viernes es el día de la pasión y muerte del Señor. Como digo siempre, el amor más grande. Que el Señor nos dé corazón y ojos para mirar contemplativamente. Y desde la fe y desde el amor. ¿Cuánto nos quiere Dios? Y qué caro le hemos salido, le hemos costado, ¿no? Por tanto, que tengamos dolor y lágrimas de nuestros pecados y que tengamos también la unción, la devoción, el amor de ponernos al lado de Cristo sufriente. Eso nos hace meditar también en llevar nuestra propia cruz y también en tantas y tantas personas que llevan cruces y cruces muy pesadas, ¿no? La madre con un hijo drogadicto, con un hijo alcohólico, la esposa que vive situaciones parecidas, personas que están sufriendo unas enfermedades terribles, un cáncer galopante o un cáncer infantil o... Yo qué sé, hay tantas cosas y tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Pues saber ofrecer nuestras pequeñas cosas, nuestros pequeños contratiempos y vivir con esperanza y vivir con sentido de fe nuestra propia vida personal, ¿no? Y lo que va ocurriendo en ello. Y también saber relativizar las cosas, ¿no? Es muy importante relativizar... Pues a veces hacemos una montaña de cosas sin importancia, ¿no? O como se suele decir, nos ahogamos en un vaso de agua antes de que llegue la marea o que llegue el río, ¿no? Las cosas requieren su momento, su tiempo, ¿eh? Saber relativizar e incluso saber vivir el sentido del humor, ¿no? Que nos salva de tantas y tantas ocasiones. Hoy hacemos memoria de San Saturnino, obispo y mártir. Pero antes de hablar de él, vamos al Evangelio, ¿no? Lucas 21, 29 al 33. Jesús toma una comparación de la vida del campo para que sus oyentes entiendan la dinámica de los tiempos futuros. Cuando la higuera empieza a echar brotes, sabemos que la primavera está cerca. Así, los que estén atentos comprenderán a su tiempo que está cerca el reino de Dios, porque sabrán interpretar los signos de los tiempos. Algunas de las cosas que anunciaba Jesús, como la ruina de Jerusalén, sucederán en la presente generación. Aquella presente generación, ¿no? En el siglo I o Cero, ¿no? De nuestra era. Otras mucho más tarde, pero sus palabras no pasarán. Jesús inauguró ya desde hace dos mil años el reino de Dios, pero todavía está madurando y no ha alcanzado su plenitud. Eso nos lo ha encomendado a nosotros, a su iglesia, ¿no? Animada en todo momento por el Espíritu Santo. Como el árbol tiene esa vía interior y recibe de la tierra su alimento y produce a su tiempo brotes y luego hojas y flores y frutos, así la historia que Cristo inició. No hace falta que pensemos en la inminencia del fin del mundo. Estamos continuamente creciendo, madurando, avanzando, caminando hacia adelante. Cayó Jerusalén, luego cayó Roma, cayó el muro de Berlín, han caído tantos y tantos imperios y naciones y generaciones y más tarde otros muchos imperios e ideologías. Pero la comunidad de Jesús, generación tras generación, estamos intentando transmitir al mundo sus valores, evangelizarlo, para que el árbol dé fruto y la salvación alcance a todos. Por tanto, permanezcamos vigilantes, porque el cristiano no tiene ningún calendario para saber cuándo se aproxima el fin, pero sabe que llegará, como conoce cuando llega la primavera o el verano por los brotes de los árboles. Lo que importa es que el mensaje de Jesús permanece porque está más allá del tiempo y la confianza en sus palabras le hace esperar que cada momento puede ser el del esperado encuentro. En el Adviento, que empezamos mañana por la tarde, en las vísperas del primer domingo, se nos exhortará a que estemos atentos a la venida del Señor, a nuestra historia, porque cada momento de nuestra vida es un kairós, un tiempo de gracia y de encuentro con el Dios que nos salva. Vivamos, por tanto, en esa alegre esperanza de encontrarnos, de vivirnos, de darnos, de servir, de comprometernos, de que no vivamos un cristianismo de salón o aburguesado, sino que nos impliquemos en la marcha de la comunidad, la comunidad parroquial, la comunidad cristiana, la comunidad social, en todos los aspectos. El cristiano no puede vivir al margen de, sino implicándose. Hoy celebramos la memoria de San Saturnino, llamado también Serenín, Sarnín o Cernín, fue un misionero romano que predicó en las Galias, el Pirineo y la península ibérica. Fue el primer obispo de Tolosa, donde fue martirizado por los paganos. Según las actas de Surio, aunque otros testimonios conocidos, como las actas de San Saturnino, los sitúan en el siglo I. Según las actas de Surio, Saturnino predicó en Aquitania, durante el consulado de Gracio y Decio en el siglo III. En Tolosa convirtió a Honesto, quien se unió a él en el trabajo de misionero. En Carcassón, el prefecto Rufino los encarceló, pero fueron liberados por un ángel. Honesto fue a predicar a Pamplona. Tras debatir con el senador pagano Firmo, hizo llamar a Saturnino. Saturnino y Honesto convirtieron y bautizaron a varios paganos de la ciudad, entre ellos Firmo y su esposa, bautizados por Saturnino y el hijo de ambos, Fermín, que luego llegaría a ser el obispo de Amiens, San Fermín. La Pasio Saturnini cuenta que Saturnino, habiendo sido nombrado obispo, llegó a Toulouse, Francia, en el 250, bajo el consulado romano de Decio y Grato. En aquella época en la Galia había todavía muy pocas comunidades cristianas y Saturnino llegó para predicar y convertir a los ciudadanos de aquel lugar. En la ciudad había un templo erigido por los romanos y consagrado a un dios, a su dios Júpiter, Capitolino. Saturnino tenía que pasar cada día por delante de dicho templo para llegar a un pequeño oratorio donde daba catequesis. Parece ser que durante algún tiempo Júpiter se mostraba mudo ante las peticiones de las gentes que creían en él y empezó a correrse el rumor de que el responsable de tal hecho era el obispo Saturnino. La multitud se alteró por este motivo y un día le esperó y al pasar por allí rodeándole a amenazadora quiso imponerle el sacrificio de un toro al dios romano. Ante su negativa y enfurecidos ataron al obispo al toro que debía ser sacrificado y le picaron para que corriera por las escanilatas del Capitolio. El cuerpo de Saturnino fue despedazándose a lo largo de la carrera del animal. Cuando paró la espantada allí quedó abandonado hasta que unas piadosas mujeres lo recogieron y lo enterraron en una fosa muy profunda. Un siglo después fue descubierta su tumba y allí mismo construyeron una pequeña capilla con sus reliquias. Con el tiempo se perdió dicha capilla y también su recuerdo. Posteriormente uno de sus sucesores encontró el lugar. Los testimonios históricos fiables de su culto en Pamplona datan del siglo XI cuando se instalaron numerosos pobladores francos que construyeron una iglesia bajo su advocación y a su alrededor se formó uno de los tres barrios importantes el llamado Burgo de San Cerenín o Burgo de San Cernín. Frente a la puerta de dicha iglesia hay una planta una plancha de bronce que está tapando un pozo. Se cuenta que San Saturnino bautizó con el agua de este pozo a los primeros cristianos incluido a San Fermín. Su fiesta se celebra en este día 29 de noviembre y es patrón de las poblaciones españolas de Pamplona San Saturní de Noia San Saturnino de Osmort San Saturní de Huera Montornés del Vallés Montmallor Artajona Ventosa pues damos gracias al Señor por la vida la obra y la misión de San Saturnino nos encomendamos a su intercesión yo os deseo muy buen día os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo os quiero os quiero por la vida del Hijo y del Espíritu Santo Gracias por ver el video